Kim Robles, ¿cómo ves Telefónica? Bueno, está pasándolo mal este año. Tuvo un tramo entre marzo y junio que tocó prácticamente tres veces los 5 euros por acción. Desde entonces ha caído más de un 30%. Hoy los resultados sí que han tenido una buena acogida por parte de los inversores, sobre todo por esos ingresos que permanecen estables. Han crecido un 11%, pero en los primeros meses del año realmente solo han crecido un 0,2% respecto al año pasado. Pero bueno, esa estabilidad gusta también a los mercados. Los beneficios sabíamos que era por tema de beneficios extraordinarios, por lo que, como decía el vídeo, es muy difícil de comparar. Y hay ciertos aspectos positivos a los que agarrarse. Telefónica dentro de su plan estratégico, que era desinvertir en ciertas áreas donde ya no eran rentables y reducir deuda, lo ha estado haciendo a pesar del incremento de deuda que ha sido por un par de operaciones. También lo quería hacer a través de sus dos nuevas patas, que va a ser Telefónica e Infraestructuras, que ha crecido mucho, y también Telefónica Tech, que va a ser temas de ciberseguridad, almacenamiento de la nube, que también ha crecido mucho. Y es lo que, en teoría, le puede dar una nueva fuente de ingresos de cara al futuro. Así que, bueno, muy pendientes también de los principales mercados, sobre todo Brasil, que ha crecido un 29%, y Latinoamérica, que quizá es lo que ha dado este respaldo. Pero aún así, en el acumulado del año va perdiendo un 6%. Está cerca de esos mínimos de 3,20 por acción y parece que va a ser complicado que remonte todo lo perdido este año.